Si estás buscando una vivienda en la zona de San Francisco, puede que estés de suerte, ya que Lars Ulrich, el batería del Grupo Metálica, ha puesto a la venta su mansión en tiburón. Se trata de una casa en una ubicación única y con unas vistas inigualables. Los más de 1.200 metros cuadrados de esta propiedad inmobiliaria se reparten en seis dormitorios, nueve baños, una piscina, una sauna, una pista de deporte subterránea, una biblioteca y, como cabía esperar, un estudio de grabación. Si las dimensiones de la casa nos dejan con la boca abierta, disparan nuestra imaginación por todas las posibilidades que ofrece el terreno de alrededor. La parcela sobre la que se encuentra la mansión es de casi 2.000 metros cuadrados, pero se vende junto con tres parcelas separadas que suman aproximadamente una hectárea. Perfectas si quieres mantenerte alejado de las miradas de curiosos. El enorme salón cuenta con amplios ventanales desde los que se contempla la Bahía de San Francisco, el emblemático puente al fondo que puede ser admirado junto a una de las nueve chimeneas. Las dimensiones del salón permiten acoger a una gran familia o a un grupo numeroso de amigos. La cocina es la típica cocina abierta norteamericana de líneas puras y blancas y está separada por unos escalones de la zona de comedor, donde también hay grandes ventanales de vistas despejadas y salida a la terraza. Una gran isla está en el centro de la cocina y otra más pequeña sirve de mesa elevada para los días en los que no hay mucho tiempo para parar a comer tranquilamente. La terraza está en un nivel superior al de la piscina y toda la vivienda aprovecha el desnivel de la colina sobre la que está construida. En este caso, la colina no supuso un impedimento para construir una mansión espectacular y el arquitecto sacó todo su ingenio para repartir la zona de vivienda en dos niveles y dejar una zona subterránea donde se ha construido una pista de squash y baloncesto donde poder mantenerte en forma organizando partidos con los amigos. Este desnivel permite que todo el chalet esté configurado como un gran mirador pues hasta desde el lavadero las vistas son envidiables. La vivienda en perfecto estado de conservación y con un acuario junto a una de sus bañeras está a la venta por 12 millones de dólares. ¿Has soñado con vivir en California como una estrella del rock? No dejes escapar esta oportunidad.